Vamos con más información, pero esta vez nos trasladamos al ámbito cultural. Como ya lo habíamos adelantado al principio de nuestro programa, es una gran alegría que finalmente la UNESCO dio a conocer que los recorridos rituales que se realizan en la Ciudad de La Paz durante la Feria de la Lacita fueron declarados como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Para hablar sobre este tema, conocer los detalles de esta declaración se encuentra junto a nosotros a través de la vía telefónica Leonor Cuevas, encargada del patrimonio en el ámbito del Ministerio de Culturas y Turismo de nuestro país. Leonor, muy buenos días, bienvenida a nuestro espacio. Cuéntenos sobre esta declaración, cuáles han sido las características específicamente de la carpeta que se ha presentado y por supuesto la importancia para nuestro país en el ámbito cultural de esta nueva declaratoria. Para ahí, buenos días, muchas gracias. Bueno, es un logro muy importante. Como Ministerio estamos muy contentos porque realmente ha sido un trabajo muy arduo de muchos años además de poder declarar efectivamente todo este tema de la lacita. El expediente tiene distintas características, sobre todo el encuentro del tema ritual, la conjunción, la hibridación inclusive que tenemos entre la religión católica, nuestros amautas, la challa, el tema del intercambio de los deseos que se tiene de este encuentro intercultural, intergeneracional que es muy importante en esto del tema de la diversidad nuestra como identidad cultural. En ese sentido, realmente el expediente ha sido un logro a través del comité impulsor compuesto por la Universidad Mayor de San Andrés, el Ministerio de Cultura, hasta el gobierno autónomo departamental, el gobierno municipal de La Paz, académicos de la Fundación Cultural, por ejemplo con el MUSEF. Entonces, realmente ha sido un trabajo articulado y que como Estado tenemos que en esta vez festejar porque ya ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo cual el 24 de enero tendremos seguramente una fiesta magna. En unos momentos más, el presidente en el Palacio de Gobierno va a dar la noticia en grande ya para todo el país. Excelente, Lenor, muchas gracias por esta información. Queremos hacerle una consulta relacionada con específicamente lo que se ha declarado. Se ha declarado los recorridos rituales, no la festividad, no la feria, no la figura del Equeco. En este caso, por ejemplo, otro de los elementos que caracteriza nuestra festividad, la aparición de los periodiquitos pequeños. Se declaran los recorridos, ¿por qué? Porque específicamente en este ámbito participan todos y todos de alguna manera pues buscan que a través de las miniaturas puedan representar y hacer cumplir sus sueños en un futuro. ¿Cómo en esta medida se unen todos estos elementos culturales? Porque bien sabemos, por ejemplo, que en otros países como en Perú también existe una festividad como esta. Sin embargo, en nuestro caso, lo excepcional es este elemento, el elemento del recorrido que cada uno realiza en relación con sus creencias. Efectivamente, son los recorridos rituales porque es un concepto además aglutinador que comprende todo lo que justamente dices, ¿no? Es un encuentro que además no refleja solamente un objeto, porque puede ser el Equeco, que pueden ser las miniaturas o los periódicos en miniatura que han sido declarados como patrimonio también ante la Maulac. Entonces, no, lo que se ha hecho es un concepto mucho más integrador, aglutinador de todo el ritual que se lleva a cabo en la ciudad de La Paz. Excelente. Y para ello, Leonor, también sabemos que estuvo la ministra de Culturas hace muy poco en Francia para apoyar el análisis de esta carpeta, presentando un proyecto, bueno, una explicación en realidad de cómo se realizan estos recorridos que comienzan desde el primer día de la feria hasta el último día. Efectivamente, ha sido muy importante el apoyo y el impulso que ha dado la ministra de Culturas en esta gestión, porque en el tema del Dakar, él ha ido a apoyar y ha mostrado prácticamente de manera visual y explicando un poco la importancia de este recorrido ritual, de las miniaturas, del encuentro entre la iglesia, los amautas, la interculturalidad que se lleva a cabo en esta fiesta magna. Entonces, realmente ha sido un impulso muy importante que hemos tenido en este año por el Ministerio de Culturas. Excelente. Para concluir, Leonor, ¿cuáles serán las actividades que se tendrán previstas para ya proceder a la preservación de este recorrido? ¿Habrá que darlo a conocer, sistematizarlo, de alguna manera hablar sobre él, para que la población misma pueda conocer qué es lo que tenemos que preservar como parte de nuestras tradiciones culturales? Efectivamente. Vamos a trabajar de manera articulada también con FENAENA, que es parte del Comité Impulsor, para el plan de salvaguardia. Y con cada declaratoria, o cada declaratoria tiene que ser acompañada de un plan de salvaguardia, sobre todo en patrimonio inmaterial, para poder asegurar el valor único, excepcional del bien, que en este caso viene a ser todo el recorrido ritual que se ha presentado en el exterior. Excelente. Muchas gracias, Leonor, por esta información. Le agradecemos el contacto y estaremos pendientes fundamentalmente a las próximas acciones que se tomen a cabo en nuestro país relacionado con este proyecto de salvaguardia, específicamente de los recorridos rituales. Muchas gracias. Pasa buen día. Gracias, muchas gracias. Salud. Muy bien, ahí teníamos la información directa de parte de la encargada de patrimonio del Ministerio de Culturas relacionado con esta declaratoria que se dio a conocer en la pasada jornada. Fueron varios los elementos que se declararon como patrimonio inmaterial de nuestro país, los recorridos de Cuba, por ejemplo, también entró el punto cubano de Francia, entró la pizza napoletana, de Italia, perdón, la pizza napolitana. Fueron varios elementos los que se han incluido a esta larga lista. En nuestro espacio informativo cultural de las 5 de la tarde estaremos hablando específicamente sobre esta carpeta, sobre las características de su presentación y también sobre los otros patrimonios con los que cuenta nuestro país. Ya son varios, estaremos hablando sobre ellos también. Hacemos una pausa a la vuelta, estaremos con más información. Por eso no pasa.